Hasta este momento he comprado, he usado y he tenido la oportunidad de tener los AirPods 1, los AirPods 2, los AirPods 3 y los AirPods Pro Así que muy fácil, en este video te voy a platicar cuáles son las diferencias entre cada uno de estos modelos Pero sobre todo te voy a dar mi opinión sobre si realmente lo que cambia entre un modelo y otro hace un gran cambio o realmente no tanto Obviamente también vamos a ver precios para que al final tomemos la decisión y yo te diga cuáles son los que más me gustan y cuáles son los que te recomiendo comprar Número 1, el diseño Y justamente vamos a comenzar por un punto muy pero muy importante, el diseño Porque realmente entre la generación 1 y 2 esto no cambia Son básicamente como los audífonos de Apple que tenían cablecito pero sin el cablecito Son los que tienen las patitas de abajo más grandes y también estos AirPods son los que tienen la caja menos gruesa pero si la más larga hacia arriba a lo alto Después tenemos a los AirPods 3 que básicamente son como unos AirPods Pro pero sin gomita La patita de abajo ya es más chiquita, lo que se te mete a la oreja es un poquito más redondeadito Y la caja o la estucha donde vienen ya es un poquito más cuadrado, ya no es tan alargadísimo pero si es un poco más grueso o sea que es como micha y micha Finalmente tenemos a los AirPods Pro donde son los únicos hasta el momento que tienen gomita La patita también es muy chiquita como los AirPods Pro y su caja es la más gruesa de todas pero también es la más chaparrita y la más alargada hacia lo ancho Y una vez que ya te dije esto llegamos a uno de los puntos más cruciales, más vitales a la hora de poder elegir unos AirPods Y es, Manu, ¿cuáles son los más cómodos? Y lo que me he dado cuenta después de estar subiendo tantos videos de AirPods, historias, que estoy en contacto, en comunicación con ustedes Es que realmente depende completamente de cada oreja de cada persona Por ejemplo a mí si tuviera que ordenar los que más se me acomodan a los que menos se me acomodan Empezaría hasta arriba por los AirPods 3, luego seguiría por los AirPods 1 y 2 Y finalmente los que menos se me acomodarían serían los AirPods Pro Por las gomitas que como que no me encajan muy bien Así que en este punto que insisto es uno de los más importantes lo que te recomendaría es Pruébalos antes de comprarlos, siempre Ya sea con tu amigo, ya sea con tu tía que los tiene, en algunas tiendas Apple incluso podrías probártelos antes de poder comprarlos Lo cual sería lo más ideal y la recomendación principal para ti Porque realmente hay gente a la que los AirPods Pro son los que mejor le quedan Hay gente a la que los AirPods 2 y 1 son los que mejor le quedan Y hay otros que como yo, pues los AirPods 3 son los ideales Ok, te platico lo que está sucediendo Hay una abeja que se metió por la ventana Y ahora está parada en el tripié justamente de esa cámara Y no me quiero mover porque si me muevo mucho ¿Qué tal que me pica? ¿No? ¿Lo que hacemos? Es que no sé si es una mosca o es una... No sé si es una mosca gigante o una abeja Pero se ve amarillo por abajo A ver si no me pica Ponlo por acá abajo en los comentarios ¿Qué modelo tienes y qué tal te van? ¿Se te acomodan bien? ¿Qué tal las funciones? ¿Te van bien? Que por cierto, si tú eres de las personas que tienen algún modelo de AirPods Ponlo por acá abajo en los comentarios ¿Qué tal te van? ¿Te van bien? ¿Te acomodan bien? ¿Las funciones? ¿Qué tal? ¿Por el pecho? ¿Todo bien o qué? Y así podremos ayudar a todas las personas que están pensando en comprarse unos nuevos AirPods Continuemos Número 2 La batería Este es otro punto bastante, bastante importante que quiero tocar el día de hoy Y es que si nos basamos en los datos que dice la página de Apple A los AirPods que más les dura la batería Son los Pro no Son los AirPods 3 Después de ahí siguen los AirPods 2 Y finalmente siguen los AirPods Pro Sí, curiosamente el modelo Pro es el menos Pro en batería A ver, que tampoco es mucha diferencia, ¿no? Si nos vamos a las horas que tú puedes usar los AirPods Por cada vez que los metes al estuchín Serían 6 horas 5 horas Y 4 horas y media Hay poquita diferencia Pero todavía hay menos diferencia Si nos vamos a cuántas horas dura cargado el estuchín En ese caso los AirPods 3 duran aproximadamente 30 horas Y estos dos compas duran unas 24 horas De acuerdo a lo que nos dice Apple Y tal vez te estarás preguntando Manu, ¿esto es real? ¿Duran tanto la batería de los AirPods? Realmente nunca lo he medido así con cronómetro de Ay, a ver, ¿cuánto? No, nunca lo he medido Pero lo que sí te puedo decir es que no importa cuál tengas Yo aproximadamente cargo el estuchín Una vez a la semana O si no los uso tanto Hasta una vez cada dos semanas Claro, puede ser más, puede ser menos La recomendación aquí sería Si tú sabes que vas a utilizar muchísimo los AirPods Y quieres unos que les duren completamente la batería Entonces en ese caso los ganadores serían los AirPods 3 Si tú eres de las personas que como yo lo utiliza Y de vez en cuando Una hora al día Cada que vas a viajar Pues en ese caso no te preocupes mucho por la batería Estarás bien con cualquier modelo Número 3 Las funciones Y aquí es donde sí Quiebran nuestros queridísimos AirPods 1 y 2 Porque sí, este modelo es bastante bueno De hecho tú abres el estuchín Saca los AirPods Se los pones Y estás escuchando música Y ya Para eso son los audífonos Pero obviamente los AirPods 3 Y los AirPods Pro Tienen muchísimas más funciones Y llevan más allá El cómo escuchas Por tus orejones Los AirPods 1 y 2 Definitivamente no tienen Grandes funciones de audio Los AirPods 3 Que sería el segundo lugar Tienen tanto audio espacial Como un sensor de fuerza El cual hace básicamente Que tú puedas dejar presionados Tus dedos en el audífono Y tus audífonos Van a hacer una acción en específico Y también tiene ecualización Y amplificación Lo cual hace que suenen En teoría mejor Que los modelos anteriores Pero obviamente El ganador máximo En esta categoría De funciones Audio Que tal Como se escucha Definitivamente Son los AirPods Pro Estos AirPods Pro Tienen cancelación de ruido Y modo ambiente Para que tú decidas Si quieres escuchar Lo que pasa fuera de ti O no Tienen audio espacial Como los AirPods 3 Tienen sensor de fuerza Como los AirPods 3 Tienen ecualización Y amplificación Como los AirPods 3 Pero además Tienen otra función Que te la voy a leer Se llama Ecualización de presión Mediante un sistema De ventilación Que ole O sea Se hace que en teoría Además de tener más funciones Debería de sonar mejor Por este ecualizador Extra que tiene La pregunta aquí es ¿Verdaderamente Los AirPods Pro Suenan mejor? Podría ser que sí Realmente no soy un especialista En el audio Y yo te diría Que los 3 Se me hace que tienen Un gran audio Sin embargo Lo que sí te puedo recomendar Muchísimo de los AirPods 3 Es tanto la cancelación De ruido Como el modo ambiente Eso sí que son funciones Que te vuelan A ver Funciona bastante Bastante bien Y además Creo que son muy útiles Cuando te vas de viaje Número 4 Los controles ¿Te acuerdas Que te dije Que los AirPods Pro Y los AirPods 3 Tienen un sensor de fuerza En el cual tú puedes Apretar tu audífono Con fuerza Por eso es el sensor de fuerza Y hace una acción En específico Pues dependiendo Del modelo de AirPods Que vayas a comprar O que escojas Tiene más o menos funciones A la hora de tú Picarle al audífono Que le haces para arriba Dos veces Tres veces Te echas un combo Aquí en tu oreja Y hace diferentes funciones Por ejemplo Los AirPods 1 y 2 Tú les puedes picar dos veces Y eso hará que Se adelante una canción O que se pare O que se reproduzca Lo que tú le digas Que quieres cargar Y también en específico A los AirPods 2 Tú les puedes decir Oye Siri Hazme tal cosa Y los audífonos Te escuchan En los AirPods 3 Tenemos más funciones De toque Le puedes apretar Una vez Para que haga cierta acción Le puedes apretar Dos veces Para que haga cierta acción Le puedes apretar Tres veces Para que haga otra acción Lo puedes mantener Presionado Y aparte Puedes decirle Oye Siri O sea que tienes más Como combos Aquí en la oreja Cuando tú le puchas ¿No? Y en los AirPods Pro También es muy parecido Le puedes apretar una vez Dos veces Tres veces Mantenerlo presionado Pero si tú lo mantienes presionado Obviamente puedes entrar A las características exclusivas Que solo tiene este modelo Las cuales son Cancelación de ruido O modo ambiente Definitivamente En controles El primer lugar Y el ganadorcísimo De esta Es tanto los AirPods 3 Como los AirPods Pro Número 5 El peso Muy rápido Porque también hay diferencias En cuánto pesa Cada modelo de AirPods AirPods 2 4 gramos AirPods 3 4.28 gramos Y AirPods Pro 5.4 gramos Son los más pesaditos Porque evidentemente Las funciones Pro También pesan Definitivamente El ganador máximo Son los AirPods 2 Que son los que menos pesan Y te van a estorbar menos Vas a sentir que ni traes Nada en la bolsa Lo cual de hecho También podría ser peligroso Por si te llegan a perder Como a mí por ejemplo Número 6 El precio Obviamente uno de los factores Más importantes A la hora de decir Cuáles AirPods comprar Es sin duda alguna El precio Los billetes ¿Cuánto me va a costar? Porque aquí el dinero No crece de los árboles ¿Eh? Y estos son los precios De Apple México Los AirPods 2 Están en 160 dólares Los AirPods 3 Están en 225 dólares Que son los más nuevos Pero no son los más caros Y finalmente Los AirPods Pro Están en 300 dólares Esto hablando de precios De Apple Y si los compras Aquí en México Obviamente algunas veces Puedes encontrar ofertas Por ejemplo Yo encontré los AirPods Pro Al mismo precio Que los AirPods 3 Es decir En 225 dólares Y me ahorré 75 dólares Si quieres ver Si todavía tienen descuento Por acá abajo en la descripción Te dejo el link Donde yo los compré Que fue básicamente Amazon Espérate Juanín Para que vayas directo Que son nuevos Y los vende Apple Pero a través de Amazon Aquí no hay estafas Pero bueno El punto de los precios Ya sea que en tu país Cuesten más baratos O más caros O muchísimo más caros Es que siempre los más baratos Van a ser los más antiguos Que son los AirPods 2 Luego los AirPods 3 Y finalmente los más caros Serían los AirPods Pro Entonces Manu ¿Me estás diciendo Que yo debería de comprar Los AirPods 2? Definitivamente no Ahorita vamos a ver Cuáles son los que deberías de comprar Y cuáles son los que yo te recomiendo Pero antes también Te tengo que platicar De una característica extra Que solo tienen los AirPods 3 Y los AirPods Pro La cual es La resistencia al sudor Y al agua En teoría Los AirPods 1 y 2 No tienen esas funciones Y no podrías sudar Ni tendrían resistencia Al agua Ni a la lluvia Pero los de acá Sí que tienen esa certificación Y Apple te lo avala Me dicen Estos sí que son resistentes Para el sudor Para el ejercicio Y una vez que sabemos esto Ahora sí Manu ¿Cuáles son los mejores AirPods En relación calidad Precio? Los que tú Recomiendas Si tuviera que elegir Solo uno de los tres Definitivamente yo me iría Por los AirPods 3 Porque tienen un precio medio Y también tienen funciones Intermedias Pero lo más importante Para mí Son los que mejor Se me acomodan Definitivamente Al ser un accesorio O un producto El cual vas a traer En las orejas Y lo vas a usar Por varios años Yo te recomendaría Que te fueras Por los que mejor Se te acomodan Porque claro El modo transparencia Y el modo ambiente De los AirPods Pro Es una joyita Pero de qué nos sirve Si no lo vas a poder utilizar Por mucho tiempo Porque te duele la oreja O de repente Se te cae un AirPods al piso Pues para qué sirve Que tenga muchas funciones Si no los vas a poder usar ¿No? Así que si tú quieres Comprar unos AirPods O quieres cambiar Los que tienes actualmente Mi recomendación es Primero Fíjate en la comodidad Que te queden Que no se te caigan Que no te duele la oreja Si a ti se te acomodan Todos los modelos de AirPods Entonces pasamos Al segundo paso Que sería Fíjate cuáles son las funciones Que realmente necesitas Y quieres en tus audífonos Puede ser que tú digas Me importa más la batería Entonces vete por los AirPods 3 Me importan más Las funciones De modo transparencia Y cancelación de ruido En ese caso Vete por los AirPods Pro O quiero el más barato Pues vete por los AirPods 2 Siguen siendo la verdad Bastante, bastante buenos Y si yo no hubiera Perdido los míos No hubiera comprado Ninguno de los otros dos Porque sentía Que no me hacían falta Todavía Eso sí Hay que recordar Que muy posiblemente A finales del 2022 Se vengan los nuevos AirPods Pro 2 Los cuales podrían tener Más batería Más funciones Y también Más precio Pero obviamente Eso todavía no lo sabemos Hasta que salgan De manera oficial Así que fácilmente Antes de tomar una decisión Podrías esperar a ver Que nos traen Esos nuevos AirPods Pro 2 Finalmente Si tú quieres saber Las nuevas filtraciones Y rumores De estos AirPods Pro 2 Te dejo este video Por acá del lado izquierdo Para que vayas Y simplemente le piches Y te vayas a ver Ese otro videazo O acá arriba Te dejo otro más Para que te vayas A verlo Y tú y yo Sigamos echando El chisme Por cierto Suscríbete acá Del otro lado Si es que todavía No lo estás Yo soy Manu De Ay Manu MX Que vivan Los AirPods